Te han dicho que llamo el hombre Le muey papiè Le muey papiè O tu jouté qu'à raconté muey Quelle hombro te quepède muey Mi jeudi s'arive muey O tu jouté qu'à raconté muey O tu jouté qu'à raconté muey O tu jouté qu'à raconté muey Baby Mi jeudi s'arive muey O tu jouté qu'à raconté muey O tu jouté qu'à raconté muey O tu jouté qu'à raconté muey O cause a muey fait qu'y fer la peine Me sabe que todo eso me hace bien Tampis para mí Tampis para mí Jueve el bilan que se hace mal C'est eso, te lo digo Jueve el bilan que se hace mal Me cari que te jesan Jueve el bilan que se hace mal O tujú di mwé Jueve el bilan que se hace mal Baby, baby Esideme el amor Camo Mwé sabe que se hace mal Mwé que se hace mal Tampis para mí Tampis para mí Apardoné mwé Apardoné mwé Apardoné mwé Tampis para mí Jueve el bilan que se hace mal C'est ça, te lo digo Jueve el bilan que se hace mal Mwé que te jesan Jueve el bilan que se hace mal O tujú di mwé Jueve el bilan que se hace mal Mwé 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 que se hace mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!